Música Bueno, es un partido donde, quitando el primer cuarto, donde hemos llevado un poco la iniciativa del partido durante la mayor parte de él, creo que Cáceres está un paso por delante nuestro. Es un equipo con mucha calidad individual y si un equipo como nosotros no juega un punto por encima, pues lo tiene muy complicado y más jugando fuera de casa. Creo que Cáceres ha jugado un muy buen partido, tanto a nivel individual como colectivo. Ha defendido mejor que nosotros, ha atacado mejor que nosotros y se ha llevado el partido de forma merecida. Preguntas, por favor. ¿Cuál es el mayor vuelo que ha puesto en Cáceres o habéis sido otro momento? No, yo creo que Cáceres ha estado a buen nivel y nosotros no hemos puesto todo lo que teníamos que poner para que Cáceres jugara incómodo, para que su calidad individual se viera reducida y, bueno, nuestra defensa como equipo no ha sido buena, nuestro ritmo de juego no ha sido bueno. No hemos jugado de manera colectiva durante muchas de nuestras acciones y, bueno, nosotros somos un equipo humilde que tiene que ser un equipo que trabaje y que se entregue todos los partidos al 100% y cuando juegas fuera de casa contra un equipo de la calidad de Cáceres, pues tienes que dar un poco más. Nosotros hemos ido siempre a remolque de Cáceres, lo hemos intentado de varias maneras, pero no ha sido posible. Nos han dominado el rebote, nos han sacado muchísimas faltas, bueno, de manera... También... Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, creo que la diferencia ha sido demasiado grande para lo que era el partido, pero bueno. ¿Crees que van a ser muy importantes los Averas en la lucha esta por el playoff? ¿Quedan dos libros que se van a perder en el Averas que en el partido? Los Averas van a ser muy importantes, tanto para el... Para... Para todas las posiciones dentro de los equipos que juegan el playoff, como para los equipos que entren no se queden fuera del playoff, como para los equipos que puedan jugar en el play-out. Esta es una competición igualadísima y... Cada partido es importante, no solamente el hecho de ganar o perder, que... que lo es, sino que los Averajes son otro partido, digamos. Nosotros, bueno, sabíamos que nuestra ventaja era muy pequeña y que si perdíamos el partido probablemente íbamos a perder el Averajes. Entonces, nos preocupa más perder el partido. Yo creo que nuestra lucha, ahora mismo, no es la del playoff, sino la de salvarnos. La de conseguir una situación cómoda dentro de la tabla lo antes posible. Y, bueno, el partido hoy era importante, pero no era para nosotros una final. Ahora sí que tenemos un partido muy importante, el siguiente, en casa, que en casa es donde tenemos que... que afianzarnos y amarrar todos los partidos jugadores. Va a resultar difícil meter el playoff si no mejoras la imagen en casa, ¿no? Sí, sí, pero yo digo que ahora mismo no es nuestra pelea. Aunque desde fuera o desde fuera del equipo se pueda pensar que sí, que, bueno, tal y como estamos en la tabla, pues estamos ahí. Y, de hecho, nosotros no renunciamos a nada. O sea, dentro del equipo tampoco renunciamos a nada. Pero tenemos claro que nuestro objetivo es ir al siguiente partido y ganarlo y se acabó. y no mirar la clasificación. Si al final de las 34 jornadas estamos ahí, en esa pelea, pues muy bien, porque nuestro objetivo no era ese y dirá que hemos rendido por encima del objetivo. Y si nos salvamos y con holgura, pues también bien, porque era realmente nuestro objetivo. Pero no hacemos cuentas, no miramos ahora los siete partidos que nos quedan. Porque si miramos los siete partidos que nos quedan, igual hasta los perdemos todos. Tenemos rivales complicadísimos y partidos complicados todos ellos. Entonces, ahora nuestro objetivo, desde ya, es el siguiente partido, el partido contra León. En casa, intentar ganarlo y asegurar la permanencia con 14 victorias. ¿Qué lectura haces en un dato? El diosmos, 27 puntos, 0 rebote. Sí, sí. No es muy normal, no es habitual. Y, de hecho, es muy extraño. Bueno, ellos han estado mejor que nosotros en el rebote y Adrián no nos ha ayudado, quizás, todo lo que nos podía haber ayudado jugando 32 minutos. Quizás, pues, bueno, nosotros sabemos que es, quizás, nuestro punto más débil. Lo sabíamos a la hora de confeccionar el equipo. Y tenemos que aportar todos un poquito más a nivel de concentración, a nivel de actividad, para llevarnos más rebotes, ¿no? Yo creo que hemos hecho de nuestro principal defecto, no una virtud, pero sí lo hemos camuflado muy bien durante toda la temporada. Estamos entre los equipos que más rebotes cogen. Pero el día que no nos aplicamos y que no estamos concentrados al 100%, pues, lo pagamos porque somos un equipo pequeño. Somos mucho más pequeño que Cáceres y mucho más pequeño que cualquier otro equipo, prácticamente en todas las posiciones. Y tenemos que aplicarnos con mucha más energía. Hoy, ya te digo que hemos estado, prácticamente en todos los aspectos del juego, un paso por detrás de Cáceres. Gracias. 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 Gracias.